Para hacer baños o regaderas se necesita que el agua no se salga. Y para hacerlo hay varias formas, pero esta es una de esas. Y a esto le llaman el hub map y este material es chapopote. Se compra el material en cilindros y la calentamos. Una vez caliente ya se puede trapear, que en un momento la vamos a ver. Pero antes le ponemos una capa de papel para tapar todos los agujeros. Porque esta es la madera original y tiene agujeros. El 20% de personas dice que esa no es la forma de hacerlo y el 80% dice que sí. Pero a cada persona como le ha funcionado es mejor. Lo que le ponemos a esto es cemento y arena. Para hacerle el desnivel al material. En parte para que no se quede atorada el agua, pero también lo requiere el código. Porque si no le damos el desnivel no pasa inspección. Y como este espacio está muy feo porque la casa ya es antigua. Se le tuvo que poner otra capa de cemento porque está muy desnivelada. En esta ocasión nos está ayudando un profesional y es de los buenos. Hasta ahora todos los trabajos que él ha hecho no le ha pasado nada. Para hacer una regadera esto es lo más importante. Porque si una de estas regaderas queda con una fuga no se lo acaba. Porque hacer una de estas regaderas se está costando más de 10 mil dólares. En esta casa son dos baños y esta es la segunda. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Una vez que el desnivel ya está listo se empiezan a cortar los papeles. Este es un papel grueso que está también cubierto y hecho de chapopote. O de petróleo como ustedes le dicen. Una vez que tengamos estos papeles empezamos con esto. En esta parte se trata de cubrir para que no se manche. Cuando acaben de ser estos simplemente cortan el papel y queda como si no hubiera pasado nada. Aquí tenemos este material que está a 500 grados de temperatura. A esto le dicen half map y es por el trapeador que le dicen map. Para este momento han transcurrido como 20 minutos y el cemento ya está sólido. A la forma que se le hace se seca muy rápido. Se le da la primera pasada y después le ponemos la primer capa de papel. Para hacer esto y que quede resistente se pone 3 capas. Se me había olvidado comentarles que tenemos que ponerle madera alrededor. Y esto es por código. Piden la madera de 2x6 pero a veces le pongo 2x8 o 2x10. Para darle más altura y que quede más sólido. Pero también para que se atornille en las hojas de cemento. Hacer este tipo de trabajo se necesita mucho cuidado porque este material está muy caliente. Y lo más importante que no se tiene que mezclar con agua. Porque si no haríanos un desastre. Llevamos la segunda capa y esta queda sólida. Para las personas que tienen duda que pasa con este material después de los años. En mi experiencia lo que he visto simplemente se reseca. Y cuando se reseca se empieza a rajar. Pero la mayoría de los baños pienso que la remodelan a cada 10 años. Esta fue la tercera capa y aquí es donde refuerzan todas las esquinas. El drenaje que me gusta usar es el cuadrado. Porque con esta se me hace mucho más fácil trabajar. Y para que vean que este material es muy bueno. Este drenaje quedó en medio. De esta manera no va a haber forma de que el agua se vaya a salir. Esta es una malla de fibra de vidrio y se ponen en todas las uniones. Para que en la vida de útil de este material no se vaya a rajar. Para este momento esto ya tiene las 3 capas. Después de ponerle la capa va la última. Y esta tiene que quedar muy bien. El otro material que uso sale más barato y ese solo es hule. Pero para evitar una falla es mejor usar esta. Y vamos con la segunda regadera. Y en este trabajo simplemente se tardaron una hora para hacer las dos. Y algo que les quiero comentar acerca de este material es que tiene olor al momento de hacerlo. A algunas personas no les gusta este olor pero no se queda impregnado en la casa. Simplemente este material se seca y ya no existe el olor. Muchas gracias Ignacio por hacer este trabajo y quedó de maravilla. Y una vez que el material ya esté frío la llenamos de agua para que el siguiente día el inspector venga a verla. Esto es pasado de 24 horas. Una vez pasado esto seguimos trabajando.